¡Vamos a ver ahora estas imágenes! Fíjense ustedes, estas imágenes se van a conocer 24 horas después de que ocurriera esta tragedia. Estamos hablando de la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo. Fíjense lo que es esto. Esto ocurrió en La Rioja, en la Argentina. Murieron 10 personas. ¿Por qué se tienen las imágenes? Justo en el momento en que se produce la tragedia, se estaba filmando en La Rioja uno de los capítulos del programa televisivo Supervivencia. Cuando ellos van a editar el programa, se dan cuenta que en el fondo se filma el momento exacto en que se producía esta colisión aérea entre los dos helicópteros. Lo reitero, con esto murieron 10 personas, 12 argentinos, 8 europeos, que estaban en las dos aeronaves, por supuesto. Las aeronaves coleccionaron a poca distancia de Viria Castelli, que está ubicada a 280 kilómetros al oeste de la capital riojana. Impresionante las imágenes, Ani. Impresionante. Y esto tiene que ver con una grabación de un programa de televisión. Sí, Supervivencia. Irónico, ¿no? El nombre del programa. Sí.